Para muchas personas la noche de Halloween es una de sus celebraciones favoritas del año. Disfraces, decoraciones, maquillajes y por supuesto, las golosinas con el famoso dulce o truco. Pero para estas personas, entre niños y adultos, se les hizo fácil tomar todos los dulces que se ofrecían en este hogar, lo cual generó muchos comentarios negativos al no darle oportunidad a los demás visitantes de obtener su dulce en esta esperada festividad. El video fue compartido en Instagram por el usuario Cody Tate, de la banda Wesky Myers, quien menciona en su publicación que esperaba que pasara, pero no de la manera en la que los adultos tomaron la iniciativa de llevarse todos los dulces de una manera ventajosa. Más adelante compartió una historia donde agradece a su vecino quien se había percatado del bochornoso evento y haya decidido obsequiar dulces por su propia cuenta.